¿Qué es la vida de un puñado de muchachos? ¿Qué es la vida de un puñado de muchachos? ¿Qué es la vida de un puñado de muchachos? Sedientos de paz, hambrientos de destinos, dispuestos a canjear el sudor de su frente por el fruto de la tierra. Sembrando trigo, haciendo el tambo, se fusionaron linajes, se fundaron familias y se posibilitaron grandes destinos. En estos pueblos, los niños andan en bici por la vereda, la gente camina por la calzada y a la hora de la sieta se detiene el mundo y se escucha la ruge de las palomas. Las grandes fiestas, las juntadas, son en casa de familiares o amigos y el menú casi siempre es un asado. Las distancias se miden como a la vuelta, acá cerquita, a un par de cuadras o en 10 minutos, porque todo queda cerca. La casa de la abuela, la casa de un amigo, la escuela, el trabajo y justamente por eso debe ser que todo se sabe. Todo es noticia de interés. Se sabe quién se casa, se sabe quién es hijo de quién, se sabe quién viaja y a dónde, cuántos hijos tiene tal familia, de quién es pariente ese muchacho. Todas esas cosas, sabemos quién se enfermó, quién falleció, cómo es tal y todo eso desde antes de Facebook. Y nuestra iglesia, Centro Familiar de Adoración, se ha desarrollado en este contexto. Por la gracia de Dios, hoy somos una comunidad de creyentes que caminan en el propósito eterno, edificando el reino, expresando a Cristo, compartiendo la palabra entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, sirviendo juntos como multigeneración. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a un lugar como este? Ciertamente no vino con los inmigrantes ni con los paisanos. Nuestra historia es el testimonio de aquello que nace en respuesta a la cruz. Es la evidencia de que Dios sustenta lo que permanece en Él. Y es el fruto de jóvenes vidas que sembraron, regaron, continuaron y extendieron lo que Dios comenzó. Esta obra nació muy lejos de aquí. Nació literalmente en la otra punta del mundo, muy cerquita del Polo Norte, en Noruega. Allí en 1965, una pareja muy joven, Robert y Solpri Eriksen, de 19 y 18 años, Dios se implantó en sus corazones a Argentina y lo confirmó como un sello en sus vidas. En aquel tiempo, sin Google Maps y acceso a esta información muy precisa, los Eriksen se dispusieron a obedecer el llamado. Así fue como que en el año 1970, y con dos hijos pequeños, David de tres y Lid de una y medio, los Eriksen hicieron valijas y el 23 de septiembre, dejando atrás el futuro promiso, arribaron a lo desconocido. Cuando nos conocimos, teníamos 17 y 18 años. Y después de unos meses de novios, nos comprometimos poniéndonos los anillos. Tres meses después, estábamos juntos en una conferencia. Un día de esa conferencia, tenía el tema de misiones, y participaron misioneros de diferentes lugares y de diferentes países del mundo. Contaron del trabajo que estaban haciendo. Entre ellos, había un hermano que había estado trabajando en Argentina. Mientras que él estaba hablando, sentimos los dos como que Dios mismo nos habló, diciendo, Argentina. Y sentimos que Argentina es el lugar donde yo quiero que utilizarles a ustedes. Era como una luz fuerte que se prendió en el corazón. Y como que Dios también puso un cedillo en nuestros corazones, diciendo, Argentina. En un momento allá, sin palabras, nos tomamos de las manos, y sabíamos que Dios nos había hablado a los dos. Fue un momento tan especial. Dos jóvenes de 18 años sintiendo el llamado del Señor de Dios. En la misma reunión, pasamos adelante, pidiendo oración, y dijimos al Señor, como dijo el profeta Isaías, Heme aquí, Señor, envíame a mí. Después de esa experiencia, lo guardamos en nuestros corazones. No lo contábamos a nadie hasta dos años y medio más tarde. Teníamos unas discusiones con Dios, y le preguntábamos si no se hubiera equivocado. No nos sentíamos capaces para servirle al Señor. También teníamos que cambiar todos nuestros planes para el futuro. También estar dispuestos de dejar nuestros familiares y amigos en Noruega. Pero después de un tiempo pudimos contar que Dios, lo que Dios había puesto en nuestros corazones, y el Señor lo confirmó en una manera hermosa. Su carga siempre fue lo que Pablo les dijo a los romanos. Mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido conocido, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Eso se encuentra en Romanos 15-20. Y con esa consigna llegaron a la bulaya. Aquí se establecieron y crecieron. Hablaban con dificultad del idioma, pero eso no fue un impedimento para que ellos alabaran al Señor en cada esquina. No conocían bien a sus nuevos vecinos, pero aún así los visitaban y les llevaban la palabra del Señor. Y en este andar en obediencia, el Espíritu fue despertando corazones, familias enteras conocieron al Señor, y algo que un día fue un llamado, una palabra en sus corazones, en alguna iglesia en Noruega, ahora era una realidad, aquí en la Argentina, y en la baulaya. No es que hubiera mucha gente, simplemente había Evangelio. No era un grupo de notables, pero era notable el amor de Cristo. No era relevante el lugar, pero sí trascendente la vida. Entre viajar a los pueblos, visitando a las familias, a los programas de radio, abriendo las puertas de sus casas, buscando a los niños para la hora feliz, fueron surgiendo los primeros frutos. No es que esto fue un romance idílico, simplemente fue algo real. Fueron algunas risas y muchas lágrimas, una certeza marcada a fuego entre mil preguntas, un comienzo escondido entre sueños despojados. Ya, cruzando los 30 años y con tres hijos, regresaron a Noruega. La iglesia era apenas un tierno brote asomando al sol, un incipiente retoño de una simiente eterna. Jóvenes, recién convertidos, matrimonios de mediana edad, y niños por doquier. Se requería cuidar y proteger, pero también cultivar y extender. Fue así que nuevos jóvenes, hijos espirituales de los Eriksen, comenzaron su ministerio respondiendo al llamado y abrazando su destino. La iglesia ahora quedaba en manos del liderazgo local, un grupo de matrimonios con pocos años desconvertidos, sin seminarios y lejos de la grande ciudad, pero respondiendo al propósito divino. Juan y Cristina Cáceres conocieron al Cristo en el año 1975, cuando tenían 23 y 17 años respectivamente. Al año siguiente de su conversión fueron apartados como ancianos y en 1979, con 29 y 21 años y con tres hijos, asumieron el pastorado de la iglesia. No era mucha la experiencia y había mucho que hacer. Los misioneros estaban demasiado lejos como para intervenir o llamarlos para consultar. No había internet. Y en aquellos días para hablar por teléfono o al extranjero tenías que sacar un turno en la central telefónica y tardaba varios días en ser otorgado y no era demasiado barato. Bueno, si uno tuviera que volver a elegir, es lo mejor, es vivir una vida en Cristo y agradecerle por la familia que hoy tenemos, sirviendo al Señor. Y bueno, poder estar confiados, ¿no? De saber que todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy ha sido la voluntad del Señor. Él nos ha dado la sabiduría, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para ir creciendo y madurando en este camino. Y bueno, decirles a ustedes que en Cristo tenemos todo, que no tenemos que preocupar por lo que vendrá, porque Él ya lo tiene todo planificado. Así que bueno, le quiero dar gracias al Señor por eso, porque saber que nada de esto es al azar, sino que está desde la eternidad, ya está preparado para nosotros y para ustedes que están escuchando también. Y como decía mi esposa Cristina, para nosotros ha sido una tremenda bendición poder servir al Señor. Cuando comenzamos nosotros a servir al Señor, cuando fuimos apartados, levantados como pastores en nuestra iglesia, en la Bulanje, Cristina tenía 21 años y yo tenía 27 años y teníamos 5 años como creyentes, como cristianos en nuestra iglesia. Y una de las cosas era que de repente éramos, bueno, anterior a eso, yo había sido apartado como anciano, pero en la misma iglesia, después Dios nos dio la gracia de poder pastorear la iglesia durante 14 años y bueno, agradecido a Dios por todo lo que el Señor estuvo haciendo en nuestra vida. La verdad que cuando miramos un poquito hacia atrás, vemos la gracia, el poder de Dios obrando, honramos la vida de los hombres de Dios, honramos la vida del apóstol Gabriel, de su esposa, profeta Adela, maestro Rodrigo, la verdad que los pastores de la casa, los demás pastores, la verdad que tremendo lo que Dios ha hecho en todos estos años y estamos agradecidos a Dios por todo, ¿no? Por eso poder animarlos, animar a esta generación de hombres y mujeres que han sentido un llamado de Dios, un llamado profundo y poderoso. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos apartados y levantados como pastores, teníamos temor, temor porque estábamos por la responsabilidad que teníamos. Es más, no teníamos una preparación teológica, pero sí teníamos una pasión, teníamos un llamado poderoso de Dios y eso fue lo que nos sostuvo en el tiempo, ¿no? Y bueno, aquellas personas que sienten ese llamado de Dios, les animamos para que puedan seguir, puedan servir al Señor, que saber que Dios es fiel, Dios fue fiel con nosotros, como con tantas otras personas y Dios será fiel también con ustedes. Por eso les animamos para que sigan adelante, confiando en Dios, siéndoles fiel al Señor, en la fidelidad de Dios, Dios se manifiesta. Y entonces, gracias a Dios también por ser participante de esta naturaleza divina, ser participante de un propósito eterno de Dios. Por eso estamos agradecidos a Dios. Dios fue fiel con nosotros, Dios nos sostuvo, Dios nos provechó, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo con una hermosa familia y damos gracias a Dios por todo. Hoy, Dios nos trajo, bueno, hace un tiempo que estamos pastoreando nuestra iglesia aquí en Jovita y estamos agradecidos a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. No había opciones, no había grandes estrategias nacionales ni coberturas apostólicas, sin embargo, en el temor de Dios y del poder del Espíritu Santo, guardaron la palabra, cuidando la obra y extendiendo el reino. En el curso de una década, lo que Dios había iniciado se consolidó y creció. Más personas conocieron a Cristo y el reino se extendió a más pueblos y ciudades. Por lo tanto, hubo que atender nuevas realidades. Así que llegados los años 90, los pastores Cáceres se establecieron en otra localidad, donde comenzaron una nueva obra y continúan predicando y extendiendo el Evangelio. Simultáneamente, en los años 70, otro joven matrimonio, Gabriel y Adela Borjón, en sus 18 y 16 años y un bebé, entregaban su vida a Cristo. Con los Erizenis, junto a Juan y Cristina, conformaron el primer equipo ministerial de CFA. Comenzaron a viajar a diferentes pueblos, dirigiendo las reuniones y luego pastoreando iglesias anexas. Cuando la familia Cáceres se estableció en otra localidad, los apóstoles Borjón asumieron el liderazgo de la Iglesia General. Eran los 90 y tenían unos 30 años y tres hijos. Nosotros asumimos el pastorado cuando teníamos alrededor de 30 años, pero en realidad ya hacía muchos años, desde los 18 que estábamos sirviéndole al Señor. Fue un tiempo apasionado y la verdad, maravilloso. Maravilloso. Sí, cuando hoy miramos hacia atrás podemos dar gracias a Dios porque en realidad fue su gracia operando en nuestras vidas y también nosotros lo hicimos con un compromiso muy grande, con muchísima responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha pasión. Esa pasión que tienen los jóvenes, bueno, en ese tiempo lo hicimos de esa forma y lo seguimos haciendo igualmente con amor y con muchísimo compromiso con todas las cosas que Dios nos ha llamado. Es el compromiso y la responsabilidad por continuar con la predicación del Evangelio, no como un deber, sino como una honra. ¿Podría suceder aún más del Espíritu en estas pequeñas ciudades? ¿Estaría en los planes de Dios continuar con lo que se había iniciado? ¿Sería imposible ver nacer en ministerios de nuevos jóvenes? La Iglesia siguió consolidándose y extendiéndose y así nacieron nuevas generaciones, nuevos desafíos y nuevos compromisos regionales, nacionales e internacionales. Hasta el día de hoy surcan en las tierras mediterráneas y forráneas, junto a los hijos de la casa y los que Dios trae de otras geografías. Caminan entrelazados por la vida de Cristo en los propósitos eternos, con su familia y los hijos espirituales con nuevas generaciones de ministerios y obreros formados en la casa. Quizás hubo muchas preguntas en el corazón de estos jóvenes, algunas con respuestas, otras no, pero al dar pasos de fe, mientras criaban a sus hijos, se proyectaban, en fin, mientras vivían como personas normales, fueron experimentando la fortaleza, la inspiración, la gracia de Dios en sus vidas, que los fue guiando una y otra vez, con aciertos, con errores, pero la palabra de Dios fue viva y eficaz en cada pueblo pequeño aún en esta ciudad. Hoy en día, hay un equipo ministerial con decenas de pastores jóvenes y adultos, obreros de todas las edades, familias de esta casa espiritual. ¿Por qué contamos esto? Porque somos la letra de un mensaje. Somos el testimonio de vidas vividas en respuesta y obediencia al llamado. No es una historia idealizada ni mucho menos glorificada. Es simplemente constatar y testificar que estamos aquí como testimonios fiel de la gracia, como herederos del Evangelio encarnado, entre cicatrices, días memorables y otras para el olvido. Pero, simplemente la gracia, la vida de Cristo expresada a través de gente común y corriente. Si estamos aquí, es porque personas se movieron en dependencia, obedecieron en fe, predicaron con poder, vivieron con entrega su destino en Cristo. Somos el fruto de la semilla. La evidencia de que lo que se riega y siembra en los campos del Señor, Él lo hace crecer. Somos la evidencia de que la palabra que proviene de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual fue enviada. Somos la prueba de que las vidas sembradas en el reino no quedan en el olvido. Somos hijos de Dios, dispuestos a entregarnos cada día, a rendirnos y a morir a todo lo que este mundo puede ofrezarnos, porque estamos parados sobre los hombros de hombres y mujeres que no se detuvieron ante la incredulidad, sino que decidieron quebrarse ante el más grande. Somos parte de una generación que sabe que no es necesario crear su propio camino porque hay uno que es estrecho y su meta es nuestro destino. La Biblia en el Salmo 126 describe una escena maravillosa. En el andar del sembrador hay lágrimas de esperanza. Su vida pasa entre los surcos y junto a aquel grano se entierran sus sueños. Mueren en lo profundo de la tierra las posibilidades de sus fuerzas, mientras aguarda con paciencia el incremento de la vida. Es el producto de la miez. El poeta lo vio partir con semillas, trabajar con lágrimas, pero retornar con cápitas. Si hay un consejo que pudiéramos darles a cada uno de los jóvenes y de los que están oyendo o viendo este video es que tener una mentalidad multigeneracional. Siempre nosotros trabajamos no pensando en nosotros, no pensando en el hoy, sino pensando en las próximas generaciones. Por eso hoy ver a nuestros hijos y también a nuestros nietos involucrados en el servicio, en el reino de Dios realmente es apasionante. Y también decir lo que decía el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Una generación que, como también Pablo dice en los especios, aprovechar el tiempo. Creo que con todo el tiempo que hoy tenemos, aprovecharlo porque no sabemos cómo será el día de mañana, pero sí vivirlo en plenitud. Sí saber que podemos vivir una vida, como dice Pablo, llenos del espíritu, llenos de esa vida gloriosa que tenemos, en total plenitud, no guardándose nada, sino dándolo todo porque no hay otra cosa mejor que poder vivir para Él, vivir en Él y disfrutar la vida que tenemos en Cristo. Es vivir apasionados, vivir encendidos por el poder de Dios y darlo todo. Creo que es de la mejor forma de vivir siempre dándolo todo. Nuestra vida no es relevante por la juventud, la inteligencia o sus posibilidades. La diferencia de una vida entre una gota en el mar y una lágrima en la siembra está en aquello a lo que responden, aquello a lo que se consagran. Desde este lugar del planeta como tus hermanos y compañeros queremos animarte, desafiarte y exhortarte que vivas para la gloria de Dios. Que tu andar sea una siembra de amor, regada con lágrimas de esperanza y fe. Que tu vida sea real, encarnando el Evangelio, reflejando a Cristo con plena y ferviente devoción. ¿Postergás otro día aquel llamado que ardió como fuego en tu corazón? ¿Serás una gota en el mar o una lágrima sembrada? ¿O una lágrima sembrada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video